El rector de la UCR es escogido de manera democrática a través de las urnas. Tanto la asamblea plebiscitaria como la forma en que se desarrollan las elecciones, incluso el día que se tiene que llevar a cabo, está regulado por el Estatuto Orgánico y el Reglamento de Elecciones Universitarias. Esta asamblea plebiscitaria está compuesta por el que ocupa el cargo de rector, los vicerectores, los miembros del Consejo Universitario, los miembros titulares del Tribunal, los profesores eméritos y los profesores del régimen académico, que tienen un cuarto de tiempo o más. Pero además, participan en la asamblea el 25% de los estudiantes en relación con la cantidad de profesores del régimen académico y también dos personas por cada colegio profesional. Los candidatos al puesto de rectoría deben cumplir con una serie de requisitos. Quien se postule debe ser costarricense, debe ser profesor asociado o catedrático y debe tener más de 30 años. Y en el reglamento, lo que se dice es que para una persona inscribir la candidatura tiene que traer 50 firmas de la comunidad universitaria para presentárselas al tribunal de miembros de esa asamblea plebiscitaria. El Tribunal Electoral es un órgano que también tiene sus características. El estatuto orgánico le da al Tribunal Electoral Universitario una jurisdicción única en materia electoral. O sea que el tribunal no tiene a nadie como por encima para que tome decisiones electorales. Nos toca eso a nosotros. Ahora, ¿cómo se conforma el tribunal? Son cinco miembros titulares que se conforman de la siguiente manera. Tres docentes, un representante del sector administrativo y un representante del sector estudiantil. La presidenta del Tribunal Electoral Universitario alabó la labor de la Federación de Estudiantes por el esfuerzo al acreditar a la mayoría de los estudiantes con derecho a voto en las elecciones. Además, mostró su entusiasmo ante el poco abstencionismo de las elecciones.